Buenas noches chicos, estamos aquí en el camarino del Teatro Lequín, a unas horas de nuestro estreno de Jesús en la Boca, en una comedia musical de Broadway, y los invitamos, estamos con el primer guisimo actor, Antonio Escobar. ¿Te habla? ¿Te habla? Ah, soy yo. Dime, nos salvaba a nuestros amigos de YouTube. Pues los invitamos a que vengan hoy a las 8.30 del Teatro Lequín, para el canciller y con el Jesús en la Boca, que sepan de qué se trata. Eso es, acá tenemos al productor, director, esterilizando el Hearthplay, Miguel Ángel Valles. ¿Cómo están? Vengan, no saben qué divertido la pasamos en el público, porque se va a reflejar en el público, así que no se la pueden perder. ¡Ah, el productor, este, director de escuela! Salió de la voz de México el equipo Luz Cero. ¡En la boca! ¡No! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se está tan bien? ¿Cómo está? ¡Un caberito! ¡Un caberito! ¡Un caberito! ¡Un caberito! ¡Le va a pasar muy bien! No se refieren. Y, bueno, acá tenemos a nuestro director y gran actor, Fernando Nesmey. Hola, ¿qué tal? Y ahora dejenme a todos mis compañeros. Es una divertidísima y va a ser todo un exotivismo. Bueno, chicos, nosotros somos los tractores del Conle Jesús en la Boca y, bueno, los esperamos. ¡Chao!